¿Quién está colaborando para el empate? Fue un partido la verdad bien complicado, tuvimos muchas jugadas hacia el frente, no las pudimos conquistar, sabemos que un equipo como este tiene una y no la va a desaprovechar, afortunadamente ahí en los últimos minutos tuve una pelota que alcancé a pegarle y se dio y hacíamos el empate, pero la verdad es que este equipo merecía más en este partido. ¿Dónde decidas entonces que no es justo este empate para ustedes? Pues yo creo que sí es justo porque no, no hicimos lo que tenemos que hacer, no fuimos contundentes, además de que no tuvimos un partido muy bueno que digamos, entonces hay que tomar lo bueno, lo positivo de este partido para seguir trabajando y ir mejorando. En lo que va tanto de liga como este partido de copa, ha sido el más flojo para tu equipo. Yo creo que sí, es el inicio del equipo también, es el primer partido, tiene que ir agarrando confianza y creo que nos sirve, nos sirve para trabajar, para mejorar, retomar esa confianza y en los siguientes partidos tratar de mejorar bastante. Gracias, Cocho. De nada.